¿Cómo están cracks? Vámonos a Anfield, donde dos buenos equipos jugaron un amistoso, Brasil contra Croacia. Neymar entró en la segunda parte, por fin vimos jugar al brasileño desde aquella lesión. Pasaron 98 días para que regresara a las canchas y al 69 hizo un golazo para abrir el marcador. Atención porque el 10 está de regreso. Ojo a la entrada que Rakitic le hizo a su compañero del Barça, Coutinho. Aunque claro, todo quedó en una jugada futbolera, afortunadamente. Por cierto, algún sector de la grada pitó, abucheó a Coutinho. Al 93, uno de casa, Firmino puso el 2 por 0. Después del partido vimos el encuentro de dos cracks. Luka Modric firma la camiseta de Croacia para Neymar y luego Ney firma la de Brasil para Luka. Momento muy serio, de mucho respeto, pero chequen lo que suelta Modric justo ahí. ¡Sos vean el escudo, o fluey! ¡Ay, yo vamos a hacer! ¡Sos vean el escudo, o fluey! ¡Ay, yo vamos a hacer! Y para cerrar con la información de este partido, esta foto circuló en redes sociales y algunos la interpretaron como una burla de los madridistas hacia el Liverpool, a quien le acaban de ganar en la final de la Champions, que se estaban riendo en frente del escudo, dijeron algunos. Pero el video muestra que nada que ver. Si te gusta el fútbol y quieres estar bien informado, ¡fácil! ¡Suscríbete a Cracks! En otro amistoso, Perú goleó 3 por 0 Arabia Saudita, con doblete de Paolo Guerrero incluido, que tenía 8 meses sin marcar. Los peruanos ligan 14 partidos sin perder, van enrachados hacia el Mundial. España y Suiza también se enfrentaron. La furia se fue adelante con gol de Odrio Sol al 29, pero Ricardo Rodríguez empató al 62, tras un error de David De Gea. Les recuerdo, Cracks, que estoy sorteando esta camiseta del Barcelona y esta otra del Real Madrid. Lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram y comentar alguna de las fotos. Apúrenle a los que no me hayan seguido aún, porque el ganador lo anunciaremos este miércoles, ¿ok? Y hablando del Barça, hay buenas noticias para los culés. Samuel Umtiti ya renovó. Después de todos los rumores, se anunció que el defensa francés llegó a un acuerdo para quedarse en el Barcelona hasta 2023. Este lunes será el acto protocolario de la firma y habrá después una rueda de prensa. El próximo sábado se jugará un amistoso entre Argentina e Israel en Jerusalén. Como sabemos, aquellas son tierras en conflicto. Y para muestra está lo que ha pedido el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, que Messi no juegue ese partido y que si lo hace, los aficionados musulmanes quemen su camiseta. Este señor no tiene nada contra Messi, al contrario, dice que la pulga es un símbolo de amor y de paz, pero que al participar en este partido está apoyando a Israel, país en conflicto con Palestina. ¿Y qué ha pasado con la salida de Zidane del Real Madrid? Para empezar, el primer nombre que surgió para reemplazarlo fue Mauricio Pochettino. Rumor nada más, se ha dicho que sí y que no, pero no hay nada oficial. Otro candidato, Joaquim Loh, entrenador de Alemania, ya dijo que no, que gracias, pero que no le interesa, que está enfocado en la selección. Hoy se dice que la directiva merengue buscó a Julian Nagelsmann, técnico del Hoffenheim, pero que también les dijo que no, gracias, según Bild. Así que hay un puesto vacante todavía y seguramente en los próximos días seguiremos escuchando nombres y más nombres. Se dijo también que Zidane podría convertirse en entrenador de la selección francesa, pero el presidente de la federación de ese país dijo que no, así, un tajante no. Continúan los rumores sobre la posible llegada de Falcao al Milan, ahora se habla de un trueque por Andrés Silva. La Roma buscaría a Héctor Herrera del Porto. Niklas Benter no se recuperó de una lesión y no jugará el Mundial con Dinamarca. Loren Blanc podría convertirse en el nuevo técnico del Chelsea en las próximas horas, asegura Sky Sports. Pjanic, el jugador de la Juve, sería pretendido por el Barça. Felicidades al San Martín de Tucumán que ascendió a la Superliga de Argentina. Y este es Mohamed Salah que tituló esta foto Buenas sensaciones o sentimientos. Parece que va bien la rehabilitación del faraón. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejar nuestro like y por compartirlo. Si quieres seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción te dejamos nuestras redes sociales.